Esta es la parranda de los santillanos Viene saludando a nuestros hermanos Deseando a todos mil felicidades En los días alegres de las navidades En estos días alegres Traemos la dotación A los hijos de Quisqueya Hermanos del corazón Virgen éxita de alta gracia Líbralos de todo mal A la tierra del merengue A la tierra del merengue Queremos felicitar Deseando a todos mil felicidades En los días alegres de las navidades Nuestra felicitación A la tierra del merengue Esa isla tan bendita Que todos queremos tanto Que siempre brille una estrella En ese cielo antillano Que viva Borinquenpeña Que viva Borinquenpeña Y todos los borinquenpeña Y todos los borinquenpeña Que sean de a todos mil felicidades Que los días alegres de las navidades Felicitaciones Felicitación Felicitación a Cuba Cubre con la tierra del merengue Cubre con tu santo manto Cubre con tu santo manto A esta tierra tan preciosa Esta es la parranda De los santillanos Vienen saludando A nuestros hermanos Deseando a todos mil felicidades Felicitaciones En los días alegres de las navidades